Otra información, ya ocurrió esto anoche también, pero esta vez en la zona de Fernando de la Mora, zona norte, la recuperación de un vehículo robado que fue encontrado abandonado. El jueves, el jueves a la tarde, una familia denunció el robo de su vehículo, Toyota fue un cargo, Toyota fue un cargo y anoche los propios familiares ubicaron en la vía pública que el vehículo estaba abandonado. Calculan que la víctima incluso dijo que el vehículo tiene corta corriente porque a cinco cuadras del lugar de donde se robó se encontró el vehículo. Significa eso que exactamente que habrá arrancado, pero no contaron de que tenía cortocircuito, después ya no podía manipular más y dejaron en la vía pública. Felizmente se esforzó únicamente la cerradura para abrir el vehículo, pero después adentro, según las expresiones del oficial, nada se tocó, nada se tocó. Seguramente por eso dejó, o sea, paró el vehículo y era complicado porque estaba en la vía pública, una calle transitada, porque estoy hablando en las cercanías del colegio Fernando de la Mora, plena población todavía, entonces es que cuenta con una buena cantidad de población, ahí hay casas, viviendas, todo, todo, íntegramente, entonces abandonaron en ese sitio. Vamos a escuchar al oficial Saúl Jara. El vehículo prácticamente fue encontrado por familiares que justamente estaban pasando por las calles 10 de julio, casi un señor marisegui que sería en mediación del colegio Fernando de la Mora. Visualizaron su vehículo, que se le había hurtado días atrás. Aparentemente lo supuestro doctor abandonó el vehículo, ya que según el propietario el automóvil contaba con corta corriente. Según la víctima, el vehículo se le había hurtado de inmediación el de Colpin, que está a cinco cuadras de la comisaría Fernando de la Mora. Solo llegaron a forzar la cerradura de la puerta del vehículo, nada más.